... Queremos agradecer primeramente a Don Ángel Bozán y a sus asesores que nos han dado la facilidad de traer el espectáculo del circo mexicano al gimnasio municipal, en la cual nos da toda la facilidad donde vamos a poner los trapecios, armar el péndulo, la fiesta mexicana la oruga bailarina que es una atracción para los niños el festival infantil, es un espectáculo para la familia y pensando en que acá en Buin es una ciudad ya con bastantes ciudadanos creemos que en esta fiesta un poco larga, es un poco de recogimiento pero igual la diversión sana está entonces el circo mexicano debuta el jueves, este jueves, hoy jueves a las 21.30, el viernes tenemos otra función 21.30 el sábado a las 19.00, 21.30 y el domingo último día a las 16.00, 4.00 de la tarde a las 7.00 y a las 21.30 las tres últimas funciones, la cual tenemos dos localidades platea alta, que va a costar mil pesos general y la platea baja, dos mil pesos general i las dos temos más Minasal la aplicación amplia queremos a la demanda la visita